20 pesos Hola, ¿cómo estás? Te vendo un dragón ¿Cuánto? 20 pesos 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 ¿Sabes qué? Esa onda de la Gina Sí, sí, sí Hasta el texto fluye bien Te vendo un dragón 20 pesos 20 Te lo vendan Te vendo un dragón ¿Cuánto cuesta? 20 pesos ¿Ven? Como que están perdiendo el estilo Como que te la estás mirando el estilito Venga, ha hecho el hecho mucho Te vendo un dragón No, pégaselo más Te vendo un dragón ¿Cuánto cuesta? 20 pesos Te lo compro A ver A ver A ver A ver Bueno La mía va a ser bien Porque yo siempre he creído que Atena Debería ser Regimentada Y les voy a decir ¿Por qué? Ya que es ella nunca Por lo guapa Pues venía aquí a hacer ejercicio Y iba al cerro de la silla Y se montaba ahí Pues ella nunca le confió Entonces En vez de ir al santuario Iba al cerro de la silla Entonces bueno Va ¿Ves que me ayuda con el otro micrófono? ¿Eh? El otro micrófono Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, yo no Tengo un dragón Tengo un dragón ¿Te vendo un dragón? ¿Cuánto cuesta? ¿Te lo usas con paca? Te vendo un dragón Te lo compro ¿Cuánto cuesta? Te vendo un dragón ¿Cuánto cuesta? 20 pesos Te lo compro Ay, pero está bueno Gracias, miquita ¿Te vendo un dragón? Te lo compro Te lo compro Te lo compro Te lo compro ¿Cuánto cuesta? Es que es de la internet Y se lo tengo, por nuevo Pues te lo compro Te lo compro Te lo compro Te lo compro ¿Te importa cuánto cuesta el tiempo? Te lo compro ¿De la seis? Si, si, si Te vendo un dragón ¿Cuánto cuesta? 20 pesos Te lo compro Sobre hasta la hojita Un aplauso, un aplauso Venga un dragón Venga un dragón Pero Este como que se amarra Pero ahorita le sacamos un nombre Que te siente Te gana un dragón ¿Cuánto cuesta? No te oigo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es eso? Te lo compro Ok ¡Bravo! ¡De bárbaros! Yo creo que ya para cerrar Ya para cerrar con broche de oro Un aplauso para ellos Se van a llevar un dije que traemos aquí A mí me gustaría mucho Que mi participación favorita En esto de los caballeros del Zoliaco Es ver quién ejecuta La ejecución de Aurora Valga la redundancia Con mucho estilo Con mucha clase Me parece perfecto Con mucho ¿Sí? ¿Les parece bien? A ver Alguien del público Se sabe la ejecución de Aurora Bien Correctamente Para tenerlo ahí En esto Perfecto Vamos a empezar aquí Por nuestra amiga Un pasito al frente por favor ¿Te sabe la ejecución de Aurora? ¿Sí o no? Oye pero dile que a Aurora No Dice que no Dice que no Vamos a ver si se lo sabe ¿Sí? ¿Lo intentas o no? ¿No? ¿No lo intentas ni siquiera? No dice que no A ver tú Vente para acá La ejecución de Aurora La ejecución de Aurora No me acuerdo Sabes perfectamente La ejecución de Aurora ¿Sí o no? Más o menos Más o menos Bueno Ok Vamos a intentarlo A la cuenta de tres Dice Una Dos Tres Ejecución De Aurora Fue muy poderoso Oye ¿Qué es eso? Oye ¿Y sabes el chiste? ¿Sabes qué? ¿Qué sí me preguntó yo? ¿Qué? Una pregunta que Yo soy el que menos puede hablar A todos A todos los caballeros del Zodíaco Sí quisiera Que me despejaran una duda Sí ¿Por qué ejecutaban Aurora Todos los capítulos? Mira ¿Qué onda con Aurora? O sea Yo no sé Ni quién es Aurora Ahora entiendo Los celos de Sean Sí claro Ahora entiendo Los celos de Sean Y cada vez Oye Oye Ven 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 Fíjense Que No 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 Se vayan La canción Que acabamos de cantar Tú sabes Oye Pero Un cachito Del principio Para que se los pongas Para que te sigan Estaría bueno ¿No? Sí Nada más Un cachito rápido Para que te Para ellos Para ellos Cántela conmigo ¿No? Cántela conmigo La canción A ver Dice ¿Qué no sabe en japonés? ¿Qué no estudian japonés en la escuela? Él sí habla japonés Pero del sur Sí ¿Verdad? Vamos a ver Se quitan Las chicas Las chicas Tienen todo El poder Tú puedes Oye Pero no fuera de Espinosa Paz Se la canta el goón Exacto Un aplauso Talentosísima Espinosa En honor En honor al señor Barrero En honor al señor Barrero Ah bueno Aquí están sus hijas Un aplauso A estos muchachos Por favor Lo hicieron muy bien Muchachos Oye Ocupar Su lugar Gracias 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 chicos En honor al señor Barrero Esta canción Vamos a hacer algo Que nunca hemos hecho La verdad En el escenario Quitarnos la ropa Quitarnos Ah sí Oye Pero yo uso Camisón de franela ¿Cuál es la pista Que preparaste? Entre nosotras Podemos destruirnos Pero no más Nos podemos Suéltanos la pista Por favor Suéltanos la pista Esto Nunca lo han escuchado Nunca Por favor Es ese ruido Nunca lo han escuchado Es el poder Es el poder Es Chucho Un aplauso para Chucho Un aplauso para Chucho Más fuerte que se oiga Más fuerte Un aplauso Chucho Barrero Que quieras que estés Y recuerda que siempre Te recordamos ¡Wow! ¡Súbele! ¡Súbele por favor! Si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Y llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te enviará Que me pegas Que me peguen sus panas y luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Que me te llamarán ¡Vamos! ¡Sense ya! ¡Sense ya! Jóvenes guerreros ¡Sense ya! Siempre luchará ¡Sense ya! Unidos por su fuerza Sencera y Pegasus Hasta el final Yeah! Gracias! Monterrey, muchas gracias! Nos veremos, nos esperamos a la firma de Andorofos Gracias por aguantarnos Chucho, donde quiera que estés Gracias por haber hecho posible este sueño De la generación Caballeros del Zodíaco Gracias, Chucho Bueno, a ver, a ver, antes de que nos despedamos Solamente una pregunta ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Caballeros del Zodíaco Desde sus inicios? ¿Recuerdan que hacían a las 7 de la mañana cuando se despertaban? Estaban tal vez en el sofá o en su cama ¿Sí? ¿Quieren recordar ese momento? ¿Quieren que cantemos nosotros los que estamos aquí? Ese opening con el que se dio a conocer Esta divinosa serie Pero la tiene que cantar con nosotros ¿Les parece bien? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Nos guardan este universo a triunfar el mal ¡No lo sigo! Sin duda nos alegra con patín por un mundo ideal ¡Vos! Caballeros del Zodíaco Caballeros del Zodíaco Con un lancho de su patate ¡Ven con fuerza su canción! La canción de los terrores Nos guardan este universo a triunfar el mal ¡Vamos oídos! Sin duda nos alegra combatir por un mundo ideal Dice, caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los perrores. Dice, caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, guardan siempre en su corazón, con la que van a vencer. Dice, caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, guardan siempre en su corazón, con la que van a vencer, cuando lanzan su ataque, guardan siempre en su corazón, con la que van a vencer. Gracias. 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 Gracias.